Scorpio, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a iniciar. Recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz. No tengo Facebook, no subo videos a Facebook, no tengo ningún canal en Facebook. Solamente estoy en Instagram, Tarot de Liz Oficial, donde somos más de 88.000 personas y mi cuenta es pública. Y acá en YouTube, por supuesto. Vamos a comenzar con tu lectura. También recordarte que nunca te dejaré mi número de WhatsApp, nunca te pediré dinero, no hago lecturas privadas. También decirte que este 19 de noviembre nos encontramos en el Teatro Príncipe Pío, acá en Madrid. Vamos a estar disfrutando de la presencia de Dios, mensajes canalizados de parte de Dios para todos nosotros. Recordarte también que hay que llevar un pañuelo amarillo. Las entradas las puedes adquirir en protiqueting.com. Vamos a empezar con tu canalización a través del Tarot, El Poder de los Arcángeles. Comenzamos con tu lectura, Escorpio. Luego nos vamos con la canalización del Tarot de Venecia. Y después con los decretos en positivo para ti. Vamos con tu primer mensaje. Rey de Miguel dice así. Recto, racional, ambicioso, respetado. La sabiduría y la objetividad son importantes ahora. Mantén la integridad. Situación que demanda un diálogo honesto y abierto. Ahí está Rey de Miguel. Es una actitud bastante empoderada del Arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla desde la verdad, cuando una persona es justa, cuando una persona es honesta, su actitud muchas veces va en alineación, va en concordancia con lo que es la persona por esencia. Una persona que siempre dice la verdad, una persona que siempre anda con una actitud muchas veces de hacerlo correcto y de hacerlo justo, todo honradamente marca la diferencia. Eso probablemente ya está en algunas personas de Scorpio o están siendo invitados a que todo lo que ustedes son por naturaleza o por esencia también se vea reflejado en su imagen o en su forma de ser. Vamos con la siguiente carta. Tenemos seis de Gabriel. Dice. Felicidades. Has realizado un trabajo excelente. Es el momento de comenzar el siguiente proyecto. Premios, becas o ascensos. Esta carta me ha mostrado el mensaje canalizado donde dice que vas a estar disfrutando de todo aquello que has hecho. Ahora vas a empezar a disfrutar de tu ganancia, de tu retribución, de lo que la vida también te va a empezar a devolver. Todo lo que sembraste en el trabajo ahora viene una retribución. Esto también habla de una cosecha para muchas personas de Scorpio. La cosecha laboral, la cosecha de la vida, todo lo que has sembrado ahora viene un tiempo de cosecha. Todo lo que has sembrado en todo sentido de tu vida, en el trabajo, con tu familia, en tus relaciones amorosas, contigo misma, contigo mismo que es muy importante. Esa lealtad que has tenido contigo también la has tenido con los demás. Todo lo que has sembrado viene un tiempo muy gratificante de cosecha. Vas a tener buenas noticias con respecto a un trabajo que en algún momento quizás te habían dicho que no o habías postulado dentro de tu empresa a un cargo importante. Siento que se van a abrir puestos nuevos en los cuales sí vas a poder ingresar sin mayor problema y vienen nuevas propuestas en la parte económica. Siento que vas a tener, no sé, quizás tú le vas a llamar como un golpe de suerte dentro del trabajo porque veo aumento de sueldo, nuevos cargos y también nuevas responsabilidades. Porque si has hecho un buen trabajo siento que viene un gran premio para ti también. Una propuesta laboral muy, muy interesante para Scorpio. Vamos con el tarot de Venecia, vamos con la canalización con tres cartas. Tu primera carta, cuatro de copas. Alguien se alejó de ti cuando tú quisiste ayudar. Alguien se fue de tu vida, de tu camino. Alguien desapareció de la noche a la mañana. Alguien no quiso seguir a tu lado. Probablemente porque la propuesta que tú habías hecho para trabajar o ayudarle a esta persona, él o ella lo rechazó. No era algo que necesitaba desde el corazón. Porque esta carta, si te fijas, mira, la persona que está acá en el agua está rechazando lo que está ofreciendo como ayuda esta persona. Estas dos personas que están por voluntad propia ayudando a esta persona que está en el agua, él rechaza. Pone su mano hacia atrás, mirando hacia el frente y siguiendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque esta persona rechaza esa ayuda diciendo yo puedo por mí mismo, yo puedo por mí misma, no necesito tu ayuda y se alejó de ti de la noche a la mañana. Hay algo que no entiendes. Hay algo que probablemente tienes muchas dudas en tu mente y dices por qué se alejó, por qué se habían planes, sueños o proyectos juntos o simplemente tú querías ayudar y esta persona lo rechazó. También puede ser porque esta persona tenía otro camino ya destinado en el cual tenía que recorrer algo para probablemente sea por un tema de aprendizaje y quizás el alejarse de ti lo está llevando también a ese aprendizaje. Que puedas saber qué es lo que quiere en su vida. Así es que esto no es para que tampoco te sientas culpable porque hay personas que deciden si aceptan la ayuda o simplemente la rechazan. Y esta persona la rechazó. También hubo una situación, siento que fue en algunas relaciones de pareja, en donde hubo un malentendido y ese malentendido generó un distanciamiento. Puede que vivan bajo el mismo techo, puede que una de las partes se haya ido de la casa, pero lo que generó ese distanciamiento fue una confusión, de un chisme, de algo que alguien provocó, alguien contó algo enfrente de ustedes dos y generó una discusión entre ustedes y hubo un distanciamiento. Una mala palabra o un mal comentario generó una discusión en lo cual va a haber una reparación. Van a volver a conversar, probablemente van a volver a tomar una decisión que sea lo mejor para ambos. Pero siento que deben cuidarse y sacar el aprendizaje de esta situación, en lo cual, saber con quién te estás relacionando. Son personas fiables, son personas que te van a muchas veces a poner en riesgo, muchas veces van a contar las cosas que tú pides, que por favor no las cuenten. ¿Te estás poniendo en riesgo realmente con las personas que compartes al contar tu vida privada? Todas esas preguntas tratas de analizarlas y ver bien con quién te estás relacionando. Veo una restitución. Voy a ver cuál es la siguiente carta para complementar seis de bastos. Hay algo en lo cual fuiste alguien contó algo falso de lo cual tú nunca dijiste y eso originó un distanciamiento con o tu pareja, o tu hijo, o tus padres, o tus hermanos, o alguien muy querido para ti. Hasta una amistad. ¿Qué es lo que veo a través del seis de bastos? Si te fijas, en el seis de bastos hay muchas personas que están como adorando a la reina de bastos. Están admirando, aplaudiendo, dando honores y dando mucha, como enalteciendo a la persona. Entonces, la reina de bastos es una persona que tiene poder. Es una persona que tiene una energía vital que es indestructible, por así decirlo. Y esa fuerza y ese lugar o ese puesto, si viene para las personas de Scorpio, es porque has sido recto, justo, has dicho la verdad y vas a tener un puesto importante con respecto a aquello. Lo que veo también en esta carta es que si después de un conflicto por un chisme, por un malentendido, tú sabías que dijiste la verdad, o simplemente confiaste tu verdad con otra persona y esa persona fue desleal contigo, siento fuertemente lo siguiente. Que la persona que fue desleal va a quedar avergonzado, avergonzada, y tú vas a salir enaltecido, porque al que estamos leyendo es a Scorpio. ¿Ok? Entonces, todo va a depender. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Dijiste la verdad, perfecto. No temer al resultado, a la vuelta de lo que pueda suceder, porque en el fondo dijiste la verdad y generaste rectitud en tu vida. Pero aquel o aquella que haya sido desleal contigo, siento que se va a sentir avergonzado, o él o ella misma se va a sentir avergonzado por haberte fallado, por haber sido desleal. Porque esto significa que se rompe una amistad, o se rompe esa confianza, porque nunca la hubo, o sea, no hubo esa fidelidad. Entonces, alguien no fue leal, alguien rompió un pacto de silencio, alguien rompió ese secreto, y lamentablemente quien lo haya hecho va a quedar avergonzado y se va a sentir pésimo ante un grupo de personas. Porque por un lado, la reina de bastos está siendo aplaudida, pero por otro lado va a haber otra persona que va a estar siendo abullada, se diría la palabra, como cuando pifean a alguien, por así decirlo, así se va a sentir. Entonces, va a aprender una lección en su vida de que si alguien te dice, por favor, que esto no lo sepa tal persona, no quiero hacer daño, y esa persona rompió ese pacto después de haberse comprometido. Esa es la vuelta que él mismo se generó, o ella misma se generó, por romper los pactos de guardar silencio, de estar ahí en secreto. La carta del mundo, una de las mejores cartas del tarot, es un arcano mayor, que está hablando de una liberación. En esta carta muestran viajes, matrimonio, abundancia, paz, tranquilidad, júbilo, alegría. Siento que te vas a sacar un peso de encima. Si por un lado, por ejemplo, estuviste chantajeada o chantajeado por alguien que sabía una verdad de ti, y muchas veces decía, le voy a decir, le voy a comentar, le voy a decir porque tú dijiste esto, porque tú hiciste esto otro, y le voy a decir a esta persona la verdad, te estuvo chantajeando, siento que de eso te vas a liberar. Te vas a liberar de personas que chantajean a otros porque saben que tienen esa cartita bajo la manga para poder atacarte, mantenerte en esa vibración de temor, de miedo, de hacerte sentir culpable por muchas cosas. Todo eso se va a ir y se va a esfumar. Fuertemente sentí a la persona que te chantajeaba y te amenazaba producto de una verdad, por tú haber confiado una verdad. Lo otro que me muestra la carta del mundo es que van a haber ciertas relaciones, algunas relaciones de Scorpio se van a unir nuevamente, se van a restituir, se van a volver a reconciliar. Solo algunas, las que realmente el corazón todavía está palpitando a mil, se van a volver a unir. Primero va a empezar mucho el diálogo. La conversación va a ser fundamental. No aceleres ningún proceso, Scorpio, porque para todos los Scorpios viene un proceso de diálogo en el cual va a ser fundamental para cualquier relación que quieras construir. Toda base de relación que comienza en tu vida parte primero por una buena comunicación. Esta carta habla de éxito, de triunfo, viajes muy bien concretados, viajes exitosos, victorias en algunos proyectos laborales también, siento que ese peso que te vas a sacar de encima trae mucha abundancia o este relajo, esta paz que ya cambia la vibración. Te voy a explicar lo siguiente que me están mostrando Los Ángeles. Cuando una persona está siendo chantajeada o cuando nosotros cometemos un error o rompemos ese pacto de fidelidad o lo empezamos a comportar mal contra alguien, cambia automáticamente nuestra vibración porque arrastramos con el enojo, la ira, la rabia, el temor, la angustia. Esa vibración que sale de tu vida, que es la que se va a retirar para volver a la paz y a la calma, siento que eso también es una lección para volver a encontrarte y aprender qué es lo que ya no puedes seguir contando. Siento que tienes un secreto que lo has contado a ciertas personas. Según vas conociendo en tu vida, ese secreto ha ido dando vueltas en personas que llegan a ti. Tú sientes esa confianza, perfecto, lo cuentas en libertad y estás en todo tu derecho. El problema es que cuando ya pasan un par de meses o años y esta persona te empieza a chantajear, es ahí donde tu vibración cambia y es ahí donde empiezas a temblar con ese temor, con ese miedo y por ende tomas malas decisiones. Es algo que se ha repetido en tu vida por confiar en algunas personas y si eso se sigue dando es porque la lección no está aprendida. Y es lo que vas a trabajar fuertemente en aquellos corpios para mantener un equilibrio en ese sentido y que no se vuelva a repetir. Siento que hay un secreto que si no le puedes dar una solución o si es un secreto que te genera una culpabilidad, vas a tener que ver otro modo de solucionarlo. Siento que está en tus manos la solución. Más que contarlo, que generes la solución de ese secreto en caso que necesite una solución, lo puedes hacer tú misma, tú mismo. No necesitas terceras personas. Vamos con los decretos en positivo que también. Bien, esto ayuda mucho estos decretos a escribirlos y mencionarlo en la mañana cuando estés despertando para subir tu vibración. El primero, tengo un potencial ilimitado. Solo me esperan cosas buenas. La dicha que encuentro en el terreno profesional se refleja en mi felicidad general. Ahí está tu primer decreto. El segundo decreto dice, vivo sabiendo que estoy a salvo y divinamente guiado y protegido. Mi conciencia destila amor y pensamientos positivos y ello se refleja en mis actos. Son tus dos decretos en positivo que los puedes escribir y mencionar en voz alta para subir tu vibración. Vamos con el espejismo de la luz en la tierra. Un mensaje al azar para Scorpio. Bien, tenemos acá 34. Respiro. Cada respiro que comiences a hacer desde hoy en adelante irá abriendo en tu pecho las puertas cerradas. Así liberarás todo sentimiento pagano y lleno de dolor. Se te otorgará la llave que abrirá esa puerta y tú mismo liberarás lo que no has dejado partir por años. Respira profundo, que es la manera de abrir la puerta mayor. Ese es tu mensaje, esta es la imagen, camino al cerro, perdón, al volcán Antuco, precioso lugar donde nos refugiamos muchas veces ahí. Bien, Scorpio, espero que te haya gustado tu lectura. Nos vemos muy, muy pronto. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau.